En la serie de lo mejor visto en LinkedIn hoy, te voy a hablar de tres cositas. Primero, las víctimas del team building. ¿Sabías que hay personas víctimas de los team building? Bien, te voy a contar de ello. El micromanagement. ¿Qué es este micromanagement? Y tercero, cómo hacer dinero con tus publicaciones de LinkedIn. Venga, vamos con el vídeo. ¿Qué es este micromanagement? Para mejorar el ambiente laboral, el compromiso, la motivación, también tiene unos efectos negativos. Y es que el team building sirve para mejorar un clima laboral que ya va bien, pero no repara relaciones dañadas y liderazgos ineficaces. También los equipos pueden necesitar terapia grupal, algo que desde los años 50 sabemos los psicólogos del trabajo. Desde luego que lo sabemos. ¡Ay, sí, señor! Pero bueno, muchas empresas lo quieren curar todo con Víctor Cúpers, lanzándoles vídeos de Víctor Cúpers, con speakers motivacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que no sea eso, que sea formación. Pues no, son intervenciones diferentes. En esta colaboración con medio, comparto mis opiniones con mi gran amiga y profesional, Mercedes Bermejo, gracias a Radio Televisión Española. Es una entrevista a Radio Televisión Española, Isabel, Isabel, que estás funcionando muy bien, de verdad, estás publicando cosas súper interesantes. Así que, fabuloso. Muchas gracias por aportar esta publicación. Seguimos con el dúo dinámico de conversaciones. ¿Qué tenemos en conversaciones hoy? El micromanagement. Dicen aquí, el micromanagement es un estilo de gestión en el que un líder supervisa de manera excesiva y controla cada aspecto del trabajo de sus subordinados, en lugar de permitirles cierta autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones. Este enfoque puede tener efectos significativos en la motivación, la autonomía y el empoderamiento de las personas en las organizaciones. Y es fundamental abordarlo de manera efectiva para promover un entorno de trabajo saludable y productivo. Vaya parrafada que no voy a leer totalmente, me quedo con el final. El Departamento de Recursos Humanos puede desempeñar un papel crucial en la prevención del micromanagement. Esto puede hacerse a través de las siguientes acciones. Capacitación de líderes, evaluación del clima laboral, las recetas de turno, realizar encuestas periódicas para evaluar el clima, política de procedimientos claros, promoción de la comunicación abierta. Al hacerlo se puede crear un entorno de trabajo más motivador y productivo para todos los involucrados. Vamos a ver. Estoy de acuerdo, 100% con todo, aunque me huele todo esto a Agenda 2030. Lo siento, me huele a etiquetado como cuando se habla de micromachismos, ¿no? En fin, se le pone una etiqueta a algo que a lo mejor no es tan malo. Y esa es mi aportación, de hecho, ¿no? ¿Qué es lo que les contesto? Eso huele a tu fillo micromachismo aplicado al management. Muchas veces ese marcaje es precisamente porque conceder autonomía relaja los tiempos de entrega y una supervisión cercana ayuda a mantener un cierto ritmo. Y le digo, no sé, no sé. La verdad que, en fin, no dudo de que haya micromanagement negativo, pero me resisto a utilizar esa palabra como algo despectivo, ¿no? Al igual que se utiliza para decir micromachismos, ¿no? Muchas veces los plazos de entrega vienen dados. Y no se puede dar una autonomía para que el empleado decida realmente sobre cuáles van a ser los plazos de entrega y de qué manera. Sí que puede elegir cómo ejecutar el trabajo. Yo creo que ahí sí que hay un ámbito, un margen de discreción, pero muchas veces los procedimientos son tan estrictos, sobre todo si se trabaja con ISO, que la normativa ISO y con procedimientos estrictos que al final se trata de ejecutar el trabajo sin más. Y no debemos de valorar esto como algo negativo. Hay trabajos que son de tipo operativo y que, a lo mejor, pues no disponen, no permiten ese margen intelectual de autonomía. ¿Que todos lo deberían tener? Pues, a lo mejor. Pero no todos los trabajos tienen un margen de discreción. Y, en todo caso, tampoco es aplicable a todos. Personas que han llegado recientemente a una empresa, una supervisión cercana puede servir precisamente para evitar que los errores que cometan no hagan efecto dominó en bola de nieve, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorarlo todo siempre dentro de una perspectiva, una perspectiva de, de hecho, el libro The Management, lo que dice que una persona cuando tiene poca experiencia y poca madurez emocional, el tipo de supervisión que debe de tener debe de ser una supervisión muy cercana, muy directa y muy orientada a darles instrucciones claras. Pero, a lo mejor, esa persona, por su ego, por su manera, por cómo, por la educación que ha tenido, valora que ese tipo de supervisión está socavando su autonomía o incluso se lo toma en personal, entonces se queja. Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio? No es tan fácil y creo que no debemos siempre utilizar la visión de mirar al management desde la perspectiva del empleado. Nos estamos equivocando, debemos de mantener la imparcialidad en esto y debemos de barajar dónde está el punto de equilibrio entre lo que espera el empleado y lo que espera también la empresa del empleado. Y hablando de lo que espera el empleado de la empresa, hay una aportación, la tercera aportación de hoy, que es la de Juan Antonio Gil. Juan Antonio, un placer tenerte aquí por primera vez. que comparte también un párrafo importante, muy largo, pero la noticia es esta. Casi el 90% de los empleados no está satisfecho con el proceso de incorporación a su empresa. Bueno, inicia contando un caso tópico, por así decirlo, que no ha sido su experiencia, pero bueno, lo retrata como si lo fuera. Un comienzo para el olvido, mi primer día de trabajo. Hace 24 horas que llegué a mi nuevo puesto de trabajo, lleno de expectativa de emoción, pero la realidad que encontré fue todo menos lo que había imaginado. Se convirtió, el primer día se convirtió en una serie de obstáculos que me dejaron preguntándome si había tomado la decisión correcta. La verdad que es muy desesperanzador. Y dicen que el 90%, esta noticia de recursos humanos digital, el 90% de los empleados sufre esto o siente esto el primer día. Vale, pero tampoco dejémonos llevar. Aquí también por la perspectiva solo, exclusivamente del empleado. ¿Debemos...? ¿Por qué? Porque si asumimos esa perspectiva, al final estamos corriendo el riesgo de infantilizar al empleado, ¿vale? Y contribuyendo a una cultura cada vez más paternalista. Es decir, la responsabilidad está en el jefe, el jefe tiene que velar, el jefe tiene que cuidar. También el empleado el primer día, yo creo que podría entrar con otra actitud, con una actitud de, venga, voy a ir a demostrar desde el primer día lo que valgo. ¿No? Y no sé hasta qué punto, asumiendo siempre esa perspectiva, ¿no? Esa visión siempre desde el empleado, desde el mal débil, no estamos convirtiendo, desde el mal débil supuestamente, no estamos convirtiendo precisamente, contribuyendo precisamente, a que ese empleado cada vez sea más débil, sea más dependiente, tenga menos iniciativa. Por tanto, cuidado con eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede llegar el empleado a tener tan pocas expectativas o tanta pasividad como para hacer suya esta frase, ¿no? Todo llega, que es una frase esperanzadora, pero también puede ser una frase bastante desesperanzadora, dependiendo de cómo la veamos. Esta es una publicación de Jorge Inda, que dice, todo llega. ¿Te acuerdas cuando me decías que me iba a llegar? Sí, todo llega. Llega el amor después del amor. Y llega el tiempo de conectarse con uno mismo. Voy saltando. Llega la persona que estabas esperando y llega el momento en que se va alguien de tu vida. Llegan las sorpresas y llega el día en que despiertas y no lo extrañas más. Llega el día de tus cumpleaños y llega la tesis y llega el título. Llega el beso que soñaste tanto tiempo. Llega el sol después de un par de días de tormenta. Todo llega. No pases noche sin dormir pensando que no se termina más la oscuridad ni tengas tanto miedo a que no pasen. Relájate mirando al cielo y confía. No importa cuándo ni cómo, tú sabes que va a llegar. Y hoy permítete disfrutar de lo que está. Ni más ni menos. El universo no está buscando un ejército de ansiosos. Así que aprovecha la vida, que todo llega cuando tiene que llegar. La verdad que es casi una poesía que pretende dar esperanza a las personas. Pero yo sinceramente, que soy más de un pensamiento estoico, a mí me desesperanza mucho. Me desesperanza mucho porque me desempodera. Porque me hace pensar que si todo llega, pues la cuestión simplemente es esperar. Esperar a que llegue y no hacer nada. No estoy tan de acuerdo con eso. Por tanto, creo que ni todo ni llega. Es decir, cuidado porque hay cosas que la esperamos toda la vida y no llegan. Y a veces hay cosas que sí llegan, pero no todo lo que estábamos esperando. Por tanto, creo que aquí hay en esa frase, compuesta por dos palabras, las dos palabras son falaces, ¿no? Ni todo ni llega. Y entonces aquí tenemos mi reacción. La frase la encuentro muy desesperanzadora porque fomenta la actitud pasiva de esperar a que algo llegue. Yo la sustituiría con otra frase. Algo útil, que es la siguiente. Algo útil, llegarás si empiezas a andar. ¿Vale? Para mí, el todo llega, es una frase hecha muy de romántica, muy de romanticismo aplicado al management, si la queremos ver en entornos empresariales, pero creo que habría que sustituirla con a algo útil, llegarás. No que llegue, sino llegarás. Es decir, tú debes de hacer algo. Tú debes de moverte. Las cosas no llegan pasivamente a tu casa tocando la puerta. ¿Vale? Cuando creo que la frase correcta, la frase más esperanzadora, es a algo útil llegarás, y entre paréntesis, si empiezas a andar. Muy bien. Esa cultura pasiva, desde luego, puede ser que lleve a algunas personas que están en LinkedIn esperando hacer dinero a aquello que comenta Alfonso Alcántara, ¿no? Aquí, mi masterclass de reinvención profesional en tres segundos, titulada. Si en LinkedIn no consigues ingreso, prueba con esto. How to make money, ¿no? ¿Cómo hacer dinero en LinkedIn? ¿Cómo? Es la mejor manera de cerrar este vídeo, resumiendo y recuperando esta frase. No esperes que todo llegue. No esperes encontrarte a la mejor empresa. No esperes encontrarte la mejor bienvenida en la empresa. No esperes encontrarte los team building motivadores en las charlas de Víctor Coopers. No esperes al manager grande, increíble, ni lo busques. Simplemente empieza a trabajar. Demuestra de lo que vales y poco a poco haz tu sitio, encuentra tu sitio en una organización porque recuerda, recuerda, el que llega nuevo eres tú. Los otros ya están funcionando. Así que tendrás que hacer tú el esfuerzo para integrar. Bueno, con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede ayudar o interesar o hacerle reír a alguien, compártelo. Si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete. Y creo que hemos terminado. Nos vemos en el próximo vídeo.